¿Qué onda champi? Soy Jorge Hice y bienvenidos a un video informativo más Y madre mía, acabo de recibir un tweet, bueno un tweet, tres, como tres tweets De la de Wikidex, claro que es la... Son la gente que va registrando cada cosa nueva que sale Y... bueno, pues me han llegado los tres tweets de información nueva sobre Pokémon, Zoom y Moon Eh... pues bueno, aquí está la información, han seguido tres noticias A ver, déjenme mirarlo, aquí lo tengo, abierto el Twitter aquí Uno, dos, tres noticias nuevas, aquí están Y bueno, la primera es que nos acaban de confirmar un nuevo Pokémon de la región de Alola Claro que sí, su nombre es Necoala Necoala Y es de tipo normal Eh... aquí seguramente voy a dar una imagen para que lo vean En la revista CoroCoro, claro Eh... Bastante interesante este... 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 Necoala Eh... es un diseño... Un poco... un poco simple, pero interesante, nuevo, que... Y cuántos... a ver, cuántos Pokémon Koala hay en el mundo Pokémon Básicamente ninguno, así que... Gran Pokémon este Necoala Y bueno, vamos a ver el segundo Pokémon que nos han puesto Eh... ahí está El segundo Pokémon que nos han puesto es uno que ya se ha filtrado Eh... yo no lo mostré por cuestiones de no tener tiempo Pero bueno, el segundo Pokémon Es... Luanko De tipo Roca Wow, bastante interesante, es un perrito o algo así Es como el Ibi de esta región, solamente que este... Ya tiene un tipo, no es tipo normal Este... no va a tener tantas evoluciones como Ibi Eh... aquí también pondré la imagen Eh... Luanko De tipo Roca Es el que... Aparecía en uno de los trailers Y sí, aparece en un trailer En el trailer japonés, me parece Así que pues aquí está Luanko Un Pokémon de tipo Roca, bastante lindo Aún no sabemos sus... Sus evoluciones, obviamente Pero... Sí que sabemos por lo menos el diseño de estos nuevos Pokémon Obviamente es que no nos van a soltar obviamente Toda la... Toda la Pokédex de Alola en un jalón Nos van a ir sacándola de poquito a un poquito Y bueno, esta es la última noticia Yo creo que es la noticia más gorda Eh... Eso de Magiana Aquí está la imagen, la están viendo ahora mismo en pantalla Eso de Magiana Que... Recordamos que hace un tiempo Eh... Magiana Se había revelado por medio de una silueta que salió en una imagen Y... Después nos mostraron el diseño Y ya Pero ahora nos están mostrando Su ataque de Magiana Y su habilidad especial Wow Sale Dice Magiana estará en el juego de Pokémon ¿Cuál juego de Pokémon? Me preguntas Pues bueno No dice aquí cuál juego Pero aquí Si te fijas bien En la revista Coro Coro Aquí sale Que dice Aquí dice Pokémon Sunimun Bueno, no dice Están ahí las portadas de los juegos Pokémon Sunimun Eh... Y no sé Seguramente habrá Seguramente habrá algún evento Para descargarlo en Pokémon XI Pero dice que Magiana estará disponible en Pokémon Sunimun Yo creo que es un Pokémon de esta generación Creo que Magiana es un Pokémon legendario de la séptima generación Yo creo Porque yo no diría que cabe en la sexta Y... Y además Su... Su habilidad Eh... Dice que está en japonés Pero al traducirlo Eh... Sale como Alma Corazón Bastante interesante No sabemos exactamente lo que hará esta... Esta habilidad Pero... Bastante, bastante interesante Claro que sí A ver Creo que ni siquiera me estaba viendo Madre mía A ver Eh... Su ataque especial sería Cañón de flores ¿Qué rayos es esto? Cañón de flores me suena a lanza pétalo Como el ataque de tipo planta Cañón de flores Pero yo no veo que este Pokémon sea de tipo planta A ver ¿Qué me estás contando? Mmm... No entiendo por qué ese nombre Supongo que será la traducción Pero bueno Ahí está Cañón de flores Y bueno Yo creo que este es el más gordo Porque es un Pokémon bastante interesante Un Pokémon en el que no sabíamos absolutamente nada Y de repente nos están sacando información Eh... Bastante, bastante rica, rica esta información Ya tenemos dos Pokémon nuevos de la región de Alola Que son... Necoala Y... Luanko Y... Y bueno Es claro Las habilidades Las habilidades Y el... Ataque de Mayanna Y bueno Pues no tiene más chicos Esto... Ha sido todo un poco cortito Pero bueno Información bastante interesante Sobre el mundo de Pokémon Claro que sí Y... Pues ya está Así que espero que les haya gustado Me encantaría que me dejaras un like Y suscribirte Si no le estás Y convertirte en un champi Y nos vemos Hasta la próxima Y... Adiós ¡Gracias!